El Único Guerrero 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 Sencillito El Único Guerrero 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 Míranos El Único Guerrero 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 Y recuerden El Único Guerrero El Único Guerrero El Único Guerrero Música El Único Guerrero Con mucho cariño Con mucho cariño Y recuerden Y recuerden Y recuerden Eso, 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 eso Música El zoom que me toque a bailar Música El zoom que me toque a bailar Música Saludamos con mucho cariño Para la banda de viento Música 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 ¡Suscríbete! ¡Hey! 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 ¿Y quién dice que no se puede, pariente? Sencillito pero seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!